Música Música Te estás mintiendo, te estás fingiendo que me quieres, que me amas, todo es mentira, todo es engaño y nada más Te estás mintiendo, te estás fingiendo que me quieres, que me amas, todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con ese tiempo tú no pagará, me calla bola, me calla bola Yo sé que con el tiempo todo va a ganar Venga en la bola, venga en la bola Yo sé que con el tiempo todo va a ganar Venga en la bola, venga en la bola Yo sé que con el tiempo todo va a ganar Venga en la bola, venga en la bola ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!